5-1, Márquez Adal Pacquiao, 5-1, ahí a hueco, una abraza a otro. Lensei, Lensei. Sí, 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 tremendo. Tremendo. Gran tipo de emocionales aquí. Seguro que sí. Sí, para ti, onda, mucho amor ya bien de cualquier equipo. Bala de dos aquí, tiro. Gol. es el caicedo 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 está ¡Ah! 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 ¡Eh! ...arr absente de chefsynos... Kelly se le lleva aquí atrás... ...y pone balón dentro del barrio para Kayserdo... No, no tiene besaramiento pero... Estas si puso el balón dentro del barrio... pero más grande que le ha hecho. Gracias.